¡Eeeh! Eh... del propio Maladona Y... nada, pues que no ser representante con los gps que tenemos con las monedas de MyClub Vamos a ir abriendo Y vamos a hacer como hicimos en el Ball Opening de Romario, ¿no? Vamos a ir abriendo y en función de lo que vaya saliendo, pues... Eh... seguiremos abriendo o no Eh... estáis viendo que tengo 69.000 gps, tengo para 6 Con las monedas tengo para otros 4, son 10 Más este de nivel 1, son 11 Tengo para un total de 11 No sé... a ver, la idea no es gastarlo todo, pero si veo que salen cosas interesantes y eso, pues... Sí que... sí que abriré, ¿no? Vamos a ver la selección Vamos a ver la selección que ha hecho Konami en esta ocasión, ¿no? Messi Ya está, Messi y Maradona Ya está, no nos hace falta más No, vamos a seguir viendo, pero vaya, con Messi y Maradona poco más hay que ver ¿Veis que Maradona puede subir 9 niveles? Y empieza con 97 de media, llega a 99 seguro Es que llega a 99 seguro, no jodas Si sube 9 niveles Llega a 99 de media, seguro, seguro Bueno, aquí lo estoy viendo, aparece como segunda punta Y ya está, no hay mucho más que comentar Aquí tenemos a Messi También está Higuaín, Vidal, Oblak Agüero, Thiago... Thiago Alcántara, pensaba que no Thiago Silva, no Thiago Alcántara Eh... Di Bala también por aquí Andanovic Di María Eriksen Cuadrado E Icardi Todos estos son las bolas negras que hay Son los 13 jugadores Eh... De bola negra que nos pueden salir En este ball opening Después tenemos por aquí también jugadores interesantes, ¿no? Está... El Papu Eh... Witzel Bueno, Witzel tampoco Witzel está ahora mismo en China, tío Eh... Un central nos vendría bien Un Otamendi Un Faccio Un Musacchio Un Gonzalo Rodríguez Un central nos vendría bastante, bastante bien, la verdad Tengo por ahí también a Perotti Eh... Marco Rojo Un poco más, no Un poco más, la verdad Está Gaitán por ahí, el Atlético de Madrid Eh... Bueno Hay cosillas, hay cosillas, ¿no? Hay cosillas aquí Tengo paredes Tengo paredes Que tiene 79 de media El mío creo que todavía no llega a 79 Y no sé si tengo algún jugador más de aquí, la verdad Yo diría que no Y si lo tengo, no lo tengo metido en el 11 Bueno, pues eh... Habéis visto así por encima más o menos los jugadores que nos pueden salir Y sin más, vamos a comenzar Vamos a empezar con este de nivel 1, ¿no? Para ir calentando Este es el... Este es el gratis Este es el que me ha costado aquí Cero Pero no me ha costado nada De hecho he sacado beneficio Porque evidentemente he conseguido GP con los partidos jugados Pero... He perdido bastante tiempo Y en el último partido de hecho he tenido que jugar prórroga Madre mía, después Esa racha de oros Tres platas que había ahí Y otra racha de oros y caigo en los platas, tío En fin, increíble Ranochi es el que sale Y a nivel 1 Este jugador no me vale... Este jugador no me vale para nada, tío Es que a nivel 1, tío A nivel 1 no me vale para nada Y menos siendo plata, ¿no? Si es un jugador negro pero es a nivel 1 Pues mira, pues lo entreno Juego con él, lo subo de nivel Y en algún momento conseguiré algo, ¿no? Pero... Ha sido esta situación complicado En fin, aquí estáis viendo Tenemos un 30,2% de que nos salga dorado o negro Vamos a... vamos a intentarlo Oye, vamos a intentarlo, ¿no? Yo creo que es posible, ¿no? Un 30% es prácticamente uno de cada tres jugadores, ¿no? Vamos a ir dándole, vamos a ir dándole Vamos a ir dándole y vamos a ir viendo Qué es lo que nos sale Vale, ¿veis que hay bastante? Hay bastante, hay bastante de oro, tío Hay bastante de oro Negro, no estoy viendo ninguno Y de repente hay dos negros seguidos No, me los he pasado No, 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 hazme el Wuhan He caído en dos platas que había entre dos negros, tío De verdad, lamentable Lamentable Mala suerte, eh, mala suerte en este primero Hicho del Genoa, 79 de media Mira, para ser plata Es la media máxima de plata Tampoco nos vamos a quejar Pero... Pero sí que es verdad que, pues bueno Pues uno negro habría venido mejor, ¿no? El porcentaje aumenta Y lo tenemos ya en un 30,4 Ya 30,4 Va a ser una cosa más... Más interesante, no más potente todavía, ¿no? Solo ha aumentado un 0,2, pero... Pero es un 0,2 Es un 0,2 de más 30,4 De que me salga dorado o negro No podemos fallar, ¿eh? No podemos fallar porque... En el primero también había un 30% Prácticamente Y de tres... De momento van dos platas Sácame uno dorado Sácame uno negro Sácame uno dorado Ahí lo tenemos, ¿vale? No es negro, pero es un jugador dorado Y puede ser interesante Oye, es zurdo Es zurdo, ahora mismo por la cara no me suena Miguel Veloso No, 80 Si antes me alegraba porque me había salido un plata de media máxima Ahora pues no me hace tanta gracia que me salga un oro de media mínima 80 Flojito Flojito Porque es que un oro me puede salir hasta 84 de media y me ha salido 80 Flojito Flojito, ¿no? Flojito Flojito, pero hemos sacado un oro, ¿vale? Mantenemos la proporción de uno de cada tres, ¿no? De momento El porcentaje ha bajado, está en un 29,9 Sigue siendo prácticamente un 30% Y vamos a seguir, ¿vale? De momento de tres, uno de oro Uno de oro de tres, de momento Y este Este, este, este Vamos a esperar un poco Vamos a esperar Vamos a esperar y cuando Vean que estoy un rato sin negros Por ejemplo ahora Puede ser el momento Todo... Bueno, todo de oro, bueno Bueno Sí, ni tan mal Ni tan mal, vuelve a salir un jugador de oro Y en este caso es Gonzalo Rodríguez Bueno, lo que decía, me hacía falta un central Y lo tenemos aquí Vamos a ponerlo en plantilla Vamos a ponerlo en plantilla, tío Ya por fin vamos a tener por lo menos Dos centrales de oro Ya tenemos la defensa completa de oro Y el portero Y tenemos un medio centro Y... No, dos medio centro Si contamos a James que también es negro, ¿no? Y ya solo nos quedaría un medio centro más de oro Para tener el equipo Todo mínimo de oro, ¿no? Realmente lo puedo hacer ya Si pongo a los jugadores fuera de posición Pero claro, no... No... No es recomendable poner a los jugadores fuera de posición Bueno, de momento Dos oros, dos platas Oye, lo que pega ahora es uno negro Eso no Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que lo que pega ahora es uno negro Dos platas, dos oros, uno negro Y ya está, y con esto Rematamos No me lo puedo creer, de verdad ¡Tenemos negro! Puede ser Messi Puede ser Maradona Es diestro ¿Maradona es diestro? ¿Eriksen? Es Eriksen ¿Maradona es diestro o el zurdo, tío? Ahora mismo no lo sé No, no lo sé Pero es Eriksen Joder, justo un centrocampista, tío Lo estaba diciendo Me hacía falta un centrocampista Pues toma un centrocampista, tío Y ya tengo un equipazo Con esto ya Acabamos de formar un equipazo Añadido la plantilla Venga, bien A ver, bien, ha salido uno negro Pero Eriksen Estando Maradona y Messi Pues Eriksen Se me queda un poco corto, ¿no? Maradona es zurdo también, como Messi De hecho, son los únicos zurdos No, Dybala también Dybala habría sido increíble Dymaría también Dymaría, Dybala, Messi y Maradona Dos, cuatro argentinos, tío Son los únicos zurdos Que podían salirme Y... Me ha tenido que salir, tío Me ha tenido que salir En fin, eh... ¿Cuántos llevo? Llevo cuatro Cuatro y uno, cinco Llevo cinco De momento cinco Hemos sacado uno negro Dos oros Dos platas Vamos a gastar un poco de monedas, ¿vale? Vamos a gastar monedas Vamos a ver Qué nos puede salir más Quiero Maradona, de verdad, tío No me tocó El anterior Malopening a Romario Podría tocarme ahora Maradona, digo yo ¡Ay! Me he pasado la negra ahí El bug, el bug, el bug No hay bug No hay bug y me como la bola de plata Madre mía Waris Waris del Lorient Waris del Lorient Con este van seis, ¿vale? Con este van seis Los porcentajes están ahora mismo en un 29,5 Frente a un 70,5 de que salga plata Vale Van seis, yo creo que siete Es una buena cifra ¿Vale? Entonces Vamos a abrir el séptimo Y en función de lo que salga Abrimos otro más O no Vamos allá Nos lo vamos a tomar con calma Con tranquilidad Vemos aquí las rachas Y en cuanto pasan uno que uno Esperamos un poco Y ahora Es el momento Es el momento Es el momento No, no es el momento No, no es el momento Sale uno plata Sale uno plata Sale el zurdo Y sale este jugador Creswell Un grandísimo jugador Creswell 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 Y porque quiero sacar un jugador potente Tío Es que puedo sacar a Madona Puedo sacar a Messi Tío Si me sale uno negro, tío Si me sale uno negro Y zurdo Se lía, eh Si sale negro Y zurdo Se lía Lo primero es que salga negro Que me he pasado ahí Me he pasado... No, no, tira para la izquierda No, ni de coñas plata Vale, pues Se acabó Se acabó Porque Moigómez 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 El AS Red White ¿Qué equipo es el AS Red White, tío? El AS Red White Es de segunda Es Asturias Es rojo-blanco Es el Sporting Moigómez El Sporting de Gijón Pues nada Sale mal Sale mal, tío El mal opening de Romario Salió bien Sacamos a Coutinho Sacamos a Firmino Sacamos... ¿A quién más sacamos? ¿Sacamos a alguien más, tío? Para el once No sé si para el once Eh... James James Coutinho, Firmino y James Sacamos en... En el anterior al opening Y bueno, en este Pues hemos sacado también dos jugadores Que van a ser titulares en el equipo Que son Eriksen Y Gonzalo Rodríguez Pero claro, no es lo mismo No es lo mismo Eriksen ha estado bien Pero cuando yo he visto la negra Pues esperaba un Maradona Esperaba un Messi Un Dybala Un... Un Agüero Creo que estaba por ahí No lo sé Pero bueno, Eriksen no es mal jugador No es mal jugador Ni muchísimo menos No me voy a quejar de él Y bueno, pues Gonzalo Rodríguez Pues ahora mismo es el mejor central que tengo en plantilla Así que... Es... Es imposible que... Que me queje de él, ¿no? En fin Pues esto... Esta es la plantilla que nos queda La verdad, una plantilla ya bastante, bastante interesante Para jugar aquí en MyClub, ¿no? Y poco a poco pues iremos mejorándolo, ¿no? Con las cosas que vayan saliendo En el momento pues no hemos tenido mucha suerte con... Con este valor por Indivaradora Pero si la tuvimos con el de Romario, ¿no? Aunque sí, no hemos tenido suerte hoy Y dos jugadores van para el once titular Así que tened en cuenta Cómo estaba... Cómo estaba el tema, ¿no? En fin Lo vamos a dejar ya por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Si queréis irme a jugar con esta plantilla ya Con todo mínimo de oro Pues dejad algún comentario o lo que sea Y nada más, espero que os haya gustado Como he dicho Y nos vemos... En la próxima, cracks Adiós